hola qué tal a todos y bienvenidos a este jueguito que encima no tengo el nombre acá para mencionarlo pero no importa estoy con un amigo se llama chris christian pero yo le digo troche cómo andas chris todo bien el juego battle block theater ahí está si battle block theater que bueno es un juego así simple sin más que es para ir avanzando en forma de multijugador y bueno vamos a ver juntos que podemos hacer somos un desastre en estos juegos porque la verdad que siempre terminamos haciendo macana hola así que bueno vamos a empezar a jugar a ver hacia dónde tenemos que ir y bueno a ver qué sale vamos nomás a ver esto es el inicio normal si lo teníamos que saltear no vamos avanzamos sí este ah bueno explicó el por qué la diferencia de personajes vos mientras vas jugando el juego vas encontrando en cada nivel unos cristales cuando vos completas el nivel si agarraste cinco cristales esos cinco cristales es como que se suman a tu personaje si después te deja como es con cada diez cristales que conseguiste deja comprar desbloquear un personaje y que vos ya lo desbloqueaste no? claro yo desbloqueé varios bueno pibes muy viciosos ya se habrán dado cuenta no? a diferencia de mi que no jugué apenas diez minutos nos compramos el juego en el mismo momento prácticamente yo jugué tres horas y el juego diez minutos así que noten la diferencia bueno si se fijan en la pantalla de inicio o sea los primeros personajes que te dejan elegir son básicamente todos iguales cambia la forma de la cabeza o sea el tal de él que es redonda la cabeza el mío es más común el mío es el personaje básico ah acá hay que entrar perfecto vamos chan chan comienza la historia no bueno después hay otros que tienen la cabeza no te pone a pensar que es exactamente lo mismo que el modo común pero que solamente lo estamos haciendo en multijugador claro es que es el modo historia lo estamos arrancando de ser bueno después hay una parte que te deja desbloquear los personajes y cuando llegue lo veré claro bueno y vos elegís ah acá uno va a tener que subir si dale y vos que aganteas ah pero salta querido ahí está te espero ah boludo no puedo subir si no me agarras la mano la concha de todo ¿con qué era? ah w w vale vale salta ah me tengo que hacer un poquito más vale vale veni pero manténla apretado si lo mantengo apretado brudo ah la soltaste no no te juro que no ahí está ve ve que mierda vale genio A ver Yo lo estoy apretando Ah, pensé que te tenía que Yo también, mirá Esperá, ya empezamos genial Somos típicos Ahí está Pero estoy pensando que por ahí te toca arrojar o algo No sé, vos tocas la OLE Lo aprieto varias veces, si no No, pero es mantenerla apretada Eso es lo que hago, por eso estoy así, boludo ¿Qué juego? Ah, pará, tirate, dejame subir y... Dale, dale Tengo una idea Dale Ah, bueno, vos llegaste uno, anda cagá Eh, pero ahí estaba casi Eh, bueno, empezamos genial Tirate al agua, aquí está, allá a la izquierda Ah, qué troll Yo soy el primero que tiene que morirse siempre Ah, te cagá Pero así nos vamos a avanzar siempre Te comento nomás No sé, después nos la arreglamos Después nos la rebuscamos A ver, qué onda Bueno, acá que suba alguno A ver si qué hay ahí arriba Creo que hay un ovillito Eh, a ver, ¿hay forma de llegar? No Ah, doble, me tenés que arrojar Me tenés que arrojar O yo te arrojo vos Subiste, pará, subiste arriba, amigo Pero vamos más al borde Tratá de subir a la derecha No, no, hay forma Ahí, dale Ahí, ya Esa, bien ahí, troche Eso, agarra eso y Bien ahí, Chris Ah, sí Bueno, el ovillo, el ovillo Sí, sí Bueno, lo mismo de los cristales Sí Yo no sé cómo voy a llegar Ah, paráte en la porquería esa La azul Esa No Ah, me cagaste Qué rica de burbato Así somos nosotros, eh Así que Pasamos un nivel Bueno, así como cada 10 cristales podés desbloquear un personaje Eh, cada 5 ovillos de esos Bah, yo les digo ovillos No sé qué será Sí, lo que parece Claro, bueno, cada 5 ovillos Podés desbloquear un arma Yo por ejemplo tengo A ver A mí me encanta esta y con eso estoy feliz Esa es la básica Y por ejemplo tengo esta Ah, mirá Bueno, pero tengo que jugar bastante eso Cosa que vos ya lo hiciste Vení ahí, dale Ahora te voy a dejar que vos saques el Ahí está Sí, igual nos lo da los dos No te preocupes Sí, ¿no? Bueno, bueno Fue bastante rápido Ah, pero hay que hacer un momento Ahí está todo Vale, Chris Te espero Está, tenés que agarrarme Ah, agarra cagate Ok, ¿cómo es esto? AW AWP Pero Pero, pero No sé qué pasó Pero Usé, usé el arma Ah, allá hay un cristal Mirá ¿Dónde? Acá abajo Salida abierta Perfecto Ah, mirá Ah, está cagá Ah, vení, vení Mirá, allá hay un coso Ahí voy, ahí voy ¿Puedo llegar por otro lado igual? No Dale, pasa vos Pero boludo Mirá dónde estoy yo No podés saltar ahí arriba Lo que tenés En la cabeza Pero es de otro lugar Por eso Yo te decía que vengas acá Que estaba primero A la izquierda A la izquierda Me la re puse solo Ahora sí Ah, estos jueguitos son geniales Tengo que ver una buena hamburguesa Ah, espera que, bueno Agarré el diamantecito Pero ¿What? Ahí está Dale Es la pared Perfecto Si lo agarrás Tenés que llevarlo Estando vivo O sea Si te morís Lo tenés que volver a agarrar En el lugar En el lugar que te moriste Va a caer Y vale 10 cristales El sombrero solo Para que reviente Ah, eso pensé que te hacía daño, boludo Nada que ver Oh, oh, oh Oh, esto me gusta Aaaa Oh, oh, oh Ah, pará, pará La concha La concha ¿Estás grabando con cámara? Si Eh, yo también, chabón ¿Tendríamos que, a ver Ver cómo podemos hacer viste Para que aparezcan los dos Con la cámara? Mmm Es medio complicado O sea, yo no podría Porque No, pará que yo tampoco Tengo la supercomputadora Así que No, no, no Por la computadora Por el programa Yo no uso el OBS Y pero con el OBS No sé si se puede Mirá, fisuró el coso El tipo este Si, con el OBS Si se puede Con el que uso yo Cuidado, cuidado, cuidado Vea Oh, esto O sea Ahí nos vamos a toquear mucho Me parece A ver Puto Casi me hago autodaño Está solamente Apreta la atención a vos Cuidado, cuidado Ah, olvídate Buena Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Si, hay un cristalcito acá Que no sé cómo se llegará Lo viste ahí arriba Si, si Ay, Dios Dale, vaya Ya sé cómo se llega Bueno, este de acá Ah, andá vos ahí A ver ¿Vos andás al de la izquierda Y yo veo el de la derecha O? Bueno, yo voy al de la izquierda Aunque eso No, no, no Ese Uy, la puta Va a ser acá Y hay que venir Para este lado, dale No, no, no Ahí se llega Por arriba Por donde estábamos yendo Quizás A ver Segurísimo Y para algo Está esto Es por acá Pero tenía nada De novedoso Toma Ese es genial Si, está el cristal ahí, boludo ¡No! ¡No, boludo! ¡Te voy a encontrar acá, Dios! ¡No me puedo haber muerto yo! ¡Oh, mi perra insoportable! ¡Ah! Me cansaste ¡Uy! ¡Usa! Bueno Lo mío más Más penoso Ahí va, cuidado, cuidado, cuidado ¡No! 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 ¡Ah, no! ¡No! ¡Pasa de largo! ¡Pasa de largo! ¿Qué había? ¿Otro diamante? Seguramente algo había No, no apretamos atención Ah, bueno Ya agarramos bastante ¿Y esto se puede guardar o no? Ah, no Agarramos Los diamantes por lo menos los agarramos todos Seguramente quedó un orillo Che, pero digo ¿Esto se puede guardar o no? Porque es como casi interminable, ¿no? Eh, se va guardando solo Bueno, mirá Fíjate Completamos tres niveles Y se nos desbloqueó esta parte Sí Utiliza tus gemas acá, dice Vamos a entrar Vamos inside Bueno Primero Acá Por ejemplo Están los de triángulos Los personajes del triángulo Yo estoy desbloqueando todos los de este tipo Para desbloquear todo el mismo Me pongo acá Tengo 32 diamantes Aprieto la de una vez En mi caso Porque la tengo mintiada así Y desbloqueé ese personaje La aprieto de nuevo Y desbloqueé este personaje Ha desbloqueado un prisionero Ahora podrás jugar con él Dice Las gemas se pueden gastarse en prisioneros Claro, bueno Si querés desbloquear Por ejemplo Uno de cabeza redonda Uy, no ¿Qué hiciste? Esto es para las armas Acá Ahí voy Acá está el de la cabeza redonda Si querés el de la cabeza redonda Alguno que tenga la cabeza así Bueno No, no, no Pero es Son personajes que tienen Esa forma de cabeza Hay distintos para cada tipo Claro Bueno, entrando por este portal Acá cuesta 5 villos En este lugar donde estoy parado yo Fíjate ¿Y cuántos tenemos? Ah, sí Yo tengo 2 Bueno Ahí me da un arma No sé Que me dio Pero bueno Fíjate Ah, yo tengo 5 Es ¿5 qué? ¿Ovillo? Claro Es a partir de 5 Ah, no Yo tengo 2 Así que olvídate Ah, bueno Volvemos ¿Estás por ahora? Ah, me mandé yo primero Bueno, andamos acá Exit Exit Así que estos lugares son como para comprar Plim, plim Claro Ahora Debería dejarnos cambiar de personaje Y no nos dejó cambiar de personaje Bueno Eh, no me jode Siguiente nivel No Eh, sí Yo diría Podríamos jugar Ponerle Este modo de historia Hasta pasar el primer boss O sea, el primer Nivel El No sé Como es que yo Por él estamos Bueno, ¿y cuánto durará esto más? ¿Mucho más? Upa Eh, eh No, un poquito Bueno, lo jugamos así Porque si no Lo vamos a hacer re pesado Ah, y yo Ah, bueno Yo también me voy a la cabeza Cuidado con los tipos estos Que están en dos partes Vení acá No, la puta Que me parió Quiero arreglar ¡No! Me cago en yo No, me cago en yo Toco ¡Oh, no, no! ¡No me cago, me cago! La concha Pero Rebotó ¿Viste por qué? Ay, no Ah, si yo tengo una más suerte No te vas a agarrar Que me despeta Ah, esto era invisible Que lo agarraste Boante Eh, esperá que aparezcan No Ya se, ya se Ya se Yo soy un cara B Si, no Pero ahora tenés Esperar que aparezca Si, si Salid ahí Que lo vas a Salid ahí Y subite a la madrista esa Ahí Ahora si Eh, pero si te corrías Creo que llegaba Pedazo de Yo llego Mirá A ver, mirá Ah, no llego Si, llegás No, mirá, mirá Pero, pero Yo llegué solo Vos Tenés que llegar Exactamente igual que yo El doble B, eh, ¿no? ¿Ves? Me quedó Ah, tenés que apretar las dos Ay, cabezón Vamos los dos juntos Ah Yo llegué Vos tenés que llegar igual que yo Es que yo soy más chiquito que vos Eh No, pero Sabés que pasa Que por ahí el primero Pasa y después el otro Lo tenés que ayudar a A cosas Mirá, fíjate Pasamos primero Apá que así Porque a mí Ah, que esperaba, boludo ¿Ves? Que te digo Ahora proba vos Fíjate El primero pasa Pero el segundo Tenés que ayudar a que escale Mirá Salí de ahí Bueno, dale, dale Vamos Vamos a hacer la comprobación Dale Anda ¿Qué tenemos acá? Hay que saltar arriba esto Vení, vení, vení Esto era para que agarres el coso de abajo No, y apretó tensión que había uno Uuuuh Uh, uh, uh Abre, abre Cuidado con estos cosos Se los cae justo Eh Y Paso Dale, pasa, pasa Ah, esta porquería Vale, ya, 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 ya Eh, eh Che, como quedaste flotando en el aire en un momento Salté, boludo Y es que hice dos saltos Esa misma Bueno, sí Fue exactamente lo mismo que hice yo Cuidado, cuidado, cuidado Opa Tené mi cuerpo Ah, ¿qué te pasa? Anda Mirá, si vos no ponías esa porquería El tipo se caía al agua justo Bueno, me morí por tu coso Bueno, así vamos a la perfección Eh Se diría que sí Eh, se va como se puede A ver, a ver, a ver Puede ser que te dan un ovillo cada vez que pasás un poco Nos faltaron dos diamantes en este nivel No sé dónde está Y vamos a estar un poquito más atentos Mirá, ahí tenés uno abajo, por ejemplo Eh, voy yo Ah, pero No, hay que ir Ah Acá sí pasa Ahí tenemos dos Yo voy a ir trepando en tu cabeza, boludo Gracias, cabezón Ah Ah, acá te tengo que arrojar Ah, no, acá, acá No, no va a llegar, capo Mirá, vení Saltá Ah, bueno Menos mal que me echaste la mano Habla como fue eso Ah, pero no rebote ¿De qué me está hablando, loco? No rebote Vení, vení ¿Qué querés? Vamos ¿Táblame? Ay, casi, casi Ah, otra vez Sí, igual ves que podés subir por acá A ver si podemos, ¿no? Dale, saltá ¡Taparra! Toda la toquedad, chabón No se puede, no se puede, boludo Ah, no se puede No, a ver, te tengo que tirar Te tiro yo, no se ¿Qué pasó? Vale, yo te tiro vos A ver, yo te tiro vos Esperá, W, dale Ahí está Ahora, ¿cómo hago para subirte? Porque no está funcionando mal esto Ah Ah, por acá tienes Por acá, sí, sí, por acá ¿Tiré tirarte abajo? Sí, ahí va Pero no llego Te faltaba, sí, pero saltá Ahora Ah, pero, ya está, ya está Lo hago ahora ¿Cómo que anda re mal eso? Ahí está, está Eh, pero ¿por qué no? Qué buena idea Suicidate Bueno, el chabón siempre Yo te voy a hacer suicidar a vos ahora Y bueno, cuando Ah, no veo mis ojos Oh Pedazo de boludo Eso te pasa por Ahí, eh, pero No Atento Esperá, tenés que fijarte antes ¿Dónde va a aparecer, chon? W, agarra el chichi Gracias Hola, boludo Quiero, quiero ver si se puede Para A ver Quiero ver si se puede ¿Qué? A los dos Sí Sí, y es la idea, ¿no? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Hay que ir casi al mismo tiempo ¿A dónde quedemos acá? Ah, mirá Esperá, espera Esperá, espera Ah, de esto te podés colgar No, que arriba hay otro cristal más Me lo están reponiendo entre dos ¿A dónde, dónde hay un cristal? Acá abajo Ah, arriba, arriba Nunca da igual, pero ese es el que está en la cosa ¿Ese se puede llegar antes? No Me re vale, chabón No puede ser ¿Te pudiste agarrar ese? Casi Pará, pará, pará Dejá que salgan los dos cositos Anda, dale Bueno, ya está Llegaste vos, así que Ah, pero para este ¿Qué pasó? Acá Buena, inteligente Igual, no sé cómo llegar No, pará Que yo quería ver cómo llegar Dale, 5-4 No importa Ah, el ovillo Qué pedazo de boludo Ya está, no No vas a llegar No sé si nos lo da por ganado perdido No, me parece que lo da por ganado Pero... No, está por ganado Sí Pero le fallamos el ovillo Es que faltaba el ovillito Sí Espectre, boludo Recién veo que dice espectre Bueno, quedan cuatro de estos Como para llegar al coso Cuidado Y a ver Yo casi siempre en los videos que hago Trato de hacerlo 20 minutos Pero no importa Si la extiende un poquito más Y vamos Yo voy 25 minutos grabando Ah, bueno, yo llevo 19 Che, el W, dale Ah, no Porque acá se hacía esto Ahí está Ok Acá dice llamar al barquito Barquito, barquito, barquito Dale ¿Vas a venir con el barquito o no? Ah, por algún lado creo que Che, genio No, no hay ningún coso Dale, güey Bueno Las dos va rapidísimo Sí, ¿viste? Uff, casi me caí, güey Opa Atenta de abajo Atenta de abajo ¿Cómo hacemos? Yo lo arro, yo lo arro ¿Y a qué? ¿Qué esperas? Dale, no vas a expresarte mucho Pero... ¡Jajaja! ¡Ay, que me cagazo! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, qué me pasó ahí! ¡No! ¡Espera, te odio! Mirá como es a fe, boludo Ahí está Oh, no, para No, agás, boludo Ahí está Ahí está Es que mi arma es re piala, amor Mirá Me encanta Ah, acá se está ahí subiendo Sí, yo sí, a ver qué tirar a uno Sí Pero desde acá arriba puede ser por ahí Mmm... Sí No sé, creo que desde acá Bueno, a ver Sí Desde ahí alcanzamos Ahora yo... Bueno, agarra la cosa esa y... Eso, Evo ¿Me da más? Evo Ah, con razón Caminito, brudo Uff Bueno, ya aparezco al lado tuyo Sí Toco Gracias Dale Larva Y así, ese soy yo ¿Qué tenemos acá? Che, dale ¿Qué haces ahí en el barquito? Estoy caminito Jajaja Está bien, tenés hambre ¿Vos vas por allá? Yo voy por acá No Acá te... Ah, ¿qué hay allá? Uy, qué pedazo de boludo que ser No, no, no Ahí está Mirá Mirá lo que estabas dejando Un ovillito ¿Para qué? Yo busco los diamantes Ah Sí, pero el ovillo te da el arma Dale O sea, acá hay que agarrar un coste Sí Bueno, espera Ahí me parece que... Ah, se puede ir por arriba Por ahí Adentro el camino Allá arriba No, me lo sacaste una cara Che, me parece que no se puede ir al otro ¿Volvemos al otro? Espera, espera, espera Volvé Vá Vení acá Vá, se volvía ¿Dónde te veniste? Espera, ahí voy Volvé, ahí sigue volviendo Allá hay otro de coso Estoy viendo dónde hay algún portal Algo Para mí que tenemos que hacer la ayuda de los dos Mirá, vení, vení, vení Tal vez con el salto doble así te puedo... Ya Dale Hola Ah, buenísimo Chabón, somos... Dios mío Oiga Somos como... A ver, decí una super dupla imparable Ah Eh... Los bad boys Bad boys Somos... Los hombres de negro De... Acabo de traspasar una pared No sé si te diste cuenta No, me di cuenta que tomaste justo uno que no había prestado atención ¿Qué nos quedan? ¿Tres más o menos? ¿Tres más o menos? Mmm... Si Tres y el nivel zarpado ponemos Tres... No, bueno, no entendí bien pero... Está bien Vamos a seguir No Acá hay que subir Si Si Nos queda este Ah, espera, espera, espera Este Ah, tenés razón Este Y este ¿Y este qué significa acá? Es... es el copado poner el... el piano ¿No lo podemos hacer antes? Y no, hay que... Tu... zapate de que... Oh, zapé yo también Los dos juntas evadimos nuestros propios ataques A ver, estoy un poco más perdido Bueno, no Che, ¿Qué es este bichito? Este bichejo Mmm... ¿Por dónde se pasa la game? Yo quiero pasar ahí ¿Eh? Acá hay un coso Toma Ah, recién Eh, el pibe, está atento ¿Con la W? Si, espera, justo estaba subiendo Claro, hay que... Por ahí hay varios lugares que están así... Medios... Tramposos Que estabas haciendo... Bien... Gracias, yo lo... Uh, me... me impulsaste con ese coso, gracias Uy, no... No había apretado tensión eso, lo apreté tensión después Uy, me tiró a la mierda, man Casi lo mato, casi lo mato Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí, ahí, te ayudo No... 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 Perdón No... No... Me mata... Ah, no... Ahí está... No... 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 Tómalo, eso que es la clave Si... Dale, 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 vos al otro lado Ahí está, dale Espera, espera, yo espero... Ahí está... Hay que subir acá, hay que subir acá Vení... ¿En serio? Si ¿Qué sabe? A ver... ¿Qué hay? Ah, tenés razón Ah, ahí casi Dale, ahí va Casi, casi Buenísimo Ahí está, peor Me pregunto cómo carajo llegamos Mirá, ya está muy imparable, eh Eh... Sí, necesito... Este juego de mierda, chabón Eh... No sé, subíte a... Seguí subiendo, a ver si podés Vos matate, pero pará, a ver qué puedo hacer acá Sí, 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 por eso No, te tengo que arrojar... Oh, si me aparecemos más atrás A ver, tirame, tirame a mí, para que lo... Espera El W, ¿no? Ah, sí, perfecto Eh... Ah... Ah... No, no... A ver... ¿Qué podemos hacer? Dale, vení acá No, igual eso te lo saca cuando terminaste, fíjate Ah, no te lo saco No... Oh, la puta madre Jejeje Ay, Dios, Cris Siempre tengo que hacer todo el trabajo yo No, ahí No, ahí Ah, aquí Ah, andamos, dale Uh, se va zafando Ah, no, fue la mierda Es, es... Se dura poco tiempo Claro Uh, zafaste, dale, 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 dale Hola, chau No, pero vamos a intentar hacerlo de la forma... Como se debería hacer Y... Nah, no, ya está Es mejor Y yo... Yo me suicido Eh... A ver si aparecéis por acá cerca Y debería, ¿no? Sí Sí, hola Dale Ahí está Bien, eh, alta dupla Ah, ah, ah Y... No, viste, para que va a ser más quinta cosa ¿Y qué se supone que hago con esto yo? Saltá ahí Dos saltos Ah, sí Ahí está Bueno, tenés... Bueno, a ver si es más rápido ¿Sabés quién está acumulando más muerte en este momento? Ah, lo reencaraste, boludo Sí, sí, sí ¿Qué pasa, boludo? Dale, veá No desconfíes en mí tanto ¿Y este? Este nos afana un... Ah, sí, a este... Si lo mataste... Ah, el cristalcito es... Dale, dale No, no, no quería No, no, yo lo safo, a ver Ah, sí, sí Ahí está otro ¡Sí! No, yo arriba a otro, pero no importa Bueno, agarro uno más El tipo se cayó de la nada, viste Oh, eso me pareció a mí Eh... Se cayó en el agua O sea... Se cayó en el agua, sí Saltó y se chocó con el pechito Eh... A veces pasamos de tú Che, seguro que... ¿Cuántos niveles más quedan acá? Porque yo para ahí... Para no hacer pesado el juego Actualmente... Lo hago un poquito más corto Eh... Opa Acá... Ah, acá tenés que tirar el coso ¿Qué? Mirá Anda abajo, si crees ¿Qué? Te estás muriendo, peludo Es que... Me anda como medio... Ah, mira, sí, como solo ¿Cómo vas por acá? Acá hay que bajar Yo ya tiré el barco Ahora es por acá Ah, cierto, cierto Ahí voy, ahí voy Esperá... No te olvidás de mí Me despido de ti Me voy... Vale, espiado Ya... Me la terminó de invocar justito I'm waiting for you Oh... ¿Qué que tenemos? Ah... Uy... Ya que... Me la había confundido demasiado Eh, pará, pará, pará Pará ahí que estamos avanzando demasiado rápido Y nos olvidamos algo Eh... ¿Venís? Ah... Eh... Voy... No, por atrás, boludo Ahí voy, ahí voy Ahí... Ah... Así, así... ¿Qué tenemos? No... Justito, porque ni siquiera sabíamos... Dale, ahí pasa una Ya, ya, ya... No... Ah... Ah, la puta madre, boludo Ah, dale, man A ver, solta eso Ahí está... No... Solta... Ahí está... Ahí está... Pero... A ver... Se me está ocurriendo Esperá, 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 esperá Esperá, esperá Si, si, si... Ahí está... Pero yo... Ahí está, ve ahora ¿Cómo no te quemás? Ah, bueno, me parecía No importa... O sea, ya está... Bueno, perfecto, ahora... Ahí por donde hay que seguir Menos mal, me salvaste la vida Eh, volví atrás Eh... Ah, acá tenemos que ir, troche Si, 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 ahora sí Es que eso era para agarrar Si, si... Ahora se está poniendo más complicada la cosa, eh Cuidado con eso... Ah, yo... Vos te mandás una, yo siempre suelo esperar Ah... Opa, ahora... Ah... Pero como me va a electrocutar Ah... Ah, está todo invisible acá Viste... Es que cuando... Cuando ves cristales, eso... Si, en lugares ya demasiado difíciles, como que... No... Bueno, arre... Arrese... Ah... Esa... Ahí está, perfecto No, no, Chris Ahora hay que ir acá ¿A dónde voy acá? Ojo, ojo Ah, salí yo Ah, bueno, no había mucho más, Chris Bueno... No, arrapas todo, eh Bueno, ahora, justito media hora Yo me parece que voy a dejar acá esto Para por lo menos que vean de qué se trata Y que está genial Vos sí querés seguir grabando Bueno, estamos grabando los dos, justamente Pero bueno... Chris continúa con su grabación Y... Le voy a dejar el link de este chabón Es más, por lo menos mencioné el nombre El chabón ni siquiera me dijo quién soy Y eso es de forro Eso no es de amigo youtuber, eh Yo... Te juro que te nombré O sea, no me escuchaste Porque tenía el micrófono silenciado Después voy a poner la grabación en tu canal A ver si es verdad Ah, igual fuera de jugada Nos conocemos posta Y somos grandes amigos Y nos cagamos risa muchísimo Así que... Seguramente que si les gusta Vamos a seguir subiendo esto Y seguir avanzando niveles ¿No, Chris? Sí, igual amigos Excepto... Anoche que me dejaron colgado ¿Perdón? Corte que he colgado yo Que se me... Me desaparecieron los dos Voy... Ahí... Ah, bueno, bailando Hay cosas que pasan Viste que... No sé en qué momento Vos siempre te vas perdiendo por ahí Y... Uh, cosa hizo fe Ah... Eh... Ah... No, 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 pero qué boludo que soy ¿Cómo voy a hacerte? Bueno... Bueno... Eh... En cualquier otro caso El video termina acá Y bueno, sí... Uh, justito, justito Listo Bueno, Chris, gracias Y bueno, seguiremos grabando seguramente con vos Dale Vale Y bien, me despido Así que, gente Si les gustó pueden dar like Comentar Y por qué no... Te cayó el barquito en la cabeza Jejeje Suscribanse Nos vemos Te mató, te mató eso ¿En serio? ¿Es verdad? Sí, boludo Bueno, gente Nos vemos, saludos cordiales para todos Y... Chau chau